La Copa Libertadores nos trae un emocionante partido entre Boca Juniors y Libertad de Asunción que se enfrentarán por la fecha 5 del grupo H. Los Zenéis llegan a este partido luego de una agónica victoria en Medellín en la tabla del grupo van primeros con 10 puntos y su meta es salir como primeros del grupo. Los dirigidos por Russo tienen un historial impecable ante Libertad en toda su historia y no han perdido ni un solo juego contra sus rivales paraguayos. Mientras que los Gumarelos tienen este duelo con 6 puntos y se ubican en la tercera posición del grupo dependen mucho de este partido si esperan pasar a los octavos de final ya que su rival más directo Caracas FC les está sacando ventaja si no deberán conformarse con la Copa Sudamericana donde ya estarían clasificados. Los horarios son los que están en pantalla. Este partido será transmitido por la señal internacional de ESPN2 para Argentina y Paraguay, también para el resto de Sudamérica. También te invito a seguir a todas las redes sociales del canal que van a estar en la descripción de este video. Muchas gracias por ver este video y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós.